No es un patrocinio deportivo, es un patrocinio de igualdad, que se ha vehiculizado a través del deporte, el deporte practicado por mujeres, y yo creo que eso es un símbolo clarísimo de esa resiliencia necesaria para combatir y romper barreras. Una activación de patrocinio que ha creado un territorio nuevo, que existía, pero que había que poner en valor casi como una obligación y que no está muy vinculada a nuestra propia empresa porque forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso el número 5, que es la igualdad. Es una obligación que desde Iberdrola se vio, se entendió, se apostó por ella y ahí estamos aquí.